¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 23 de lo que va Blue Lock hasta el momento Ante último episodio de la serie o de la temporada Porque no sabemos si es que va a tener otra segunda temporada O si la serie va a terminar acá O si el manga sigue saliendo, ¿no? No tengo ni idea Así que queda ahí en stand-by Y nos dirá la respuesta estos dos episodios finales de la serie, ¿no? Así que bueno, quizás episodio final de lo que es el partido que se está jugando Aquí estamos 4 a 4 Así que todo puede pasar en este partido Quizás tengamos la jugada final de ambos equipos Y vamos a ver qué equipo marca el gol de la victoria Está bastante picantísimo Vamos a ver quién elige al jugador de qué equipo Si es que gana uno u otro Eso también está bastante interesante Y seguramente en el episodio final que es el siguiente Tendremos la definición de qué es lo que va a pasar En la siguiente etapa Así que bueno, gente Sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Eh, ya están los... Estás en la mejor posición Las letras, no sé si eso Eh, influye como si fuera el opening Y me están metiendo O para directamente no tener ending Creo en un futuro Donde un bachira impredecible lo supera a todos Es la Joel que siempre recibía sus pases Así que puedo ver el ego que bachira no escogía nunca En la final de todo Creo en ti Y por eso ganaré ¿Qué pasó? Isai Sabía que harías eso, bachira Sabía que lo intentaría tú solo En ese momento La jugada de Yoichi Isai Superó a la de Riti Toshi Si el pie con el que tapó el tiro De Meguru Bachira Hubiera estado un centímetro a un lado El destino de esas ocho personas Habría sido muy distinto ¿Qué pasó? El balón no lo sabe Sin piedad Y hasta finalmente Le cayó a los pies Al ganador No, me estás jodiendo No, te la puedo creer No Fin del partido Marcador final 5-4 Gana el equipo rojo ¿Qué pasa? No puede ser Le quedó el rebote Peleé por mi cuenta Cuando creía que ya no necesitaba a nadie En este mundo donde estaba yo solo Veniste a buscarme Isai Lo van a elegir a Isai Pero no No puede ser ¿Qué acaba de pasar? Vamos a elegir otra vez nosotros dos Espérenme Por favor Ya puedo vivir sin Isai Por eso Puedo decirlo con confianza Quiero a Al que quiero es Cállense Yo escogeré No No quiero objeciones No pude prever Esa última jugada Es la primera vez que me siento Derrotado desde que estoy aquí En medida que va a elegir a Isai Así que ahora hay otra persona La que veo para aplastar Maldita sea No dejaré que te hundas Ven Yoichi Isai Me verás convertirme En el mejor jugador del mundo No pero El otro equipo era buenísimo Se va a la mierda ¿Qué? ¡Qué inesperada situación! ¿Por qué me escogió a mí? Este me hace acordar a A Rafa Gordi ¿No? La maquinita Chuchu Tú eres el elegido En la maquinita Chuchu Te escogió No Pero bueno Los otros todavía no están perdidos Tienen posibilidad de volverse a enfrentar Pero Escogieron tras perder Oigan Lo siento No puede ser Estuvimos a punto De vencer a los tres mejores Ese último gol ha sido suerte No nos pasaron por encima No sigas por ese camino Rin te ha escogido Es la única realidad Cállate Cállate y sigue adelante No Tienes razón Si tengo que seguir viéndote la cara Acabaré queriendo matarte Vente de una vez Inútil Así es Solamente tú eras el protagonista De este equipo Y ahora pagaremos el precio De ser los jugadores secundarios No La próxima vez que nos veamos Te aplastaré Seguiremos subiendo Sin tu ayuda De no haber sido Oigan los tres No habría llegado tan lejos Ha sido muy intenso Dagi Aro Chiquiri No jugaba brazos chabón Qué equipo brudo Lo dejamos atrás Más les vale alcanzarme Volveremos a jugar juntos Qué equipazo Me encantaba Este tendría que ser El finalista Bolón No puede ser No dejaré Que esto acabe así Sí Nos vencaremos ¿Quién hace falta? ¿Quién viene detrás? ¿A quién hay que esperar? Porque capaz que se nos una Alguien conocido Me alegro de tenerte en el equipo Debe ser increíble Si Rin te quiere con nosotros ¿No lo crees? Ah Bueno Aunque realmente yo te iba a escoger a ti Desde un inicio Gracias Honestamente Yo habría escogido A Gio Machigiri Por el glam Pero Ese gol con el tacón Fue Y la ¿Y cuál será la otra fase chabón? Dijo que la otra fase Era impresionante No Todavía estoy en shock Con lo que acaba de pasar Bro Qué bueno cuando una serie Te voltea así Y te deja Viste No quería ser presumido O algo así Y la Hará que desaparezca Tu negatela Oye Izagi Dijiste que me recuperarías Pero termino siendo al revés Sí Lo Lo siento Soy patético No Da igual Al haber estado lejos de ti Ahora por fin Puedo luchar por mi cuenta Hasta ahora Tenía miedo de jugar al fútbol solo Y esperaba Que me salvaras de ello Pero Ahora que he luchado solo He aprendido que soy el único Que puede salvarme Por eso creí Y seguí adelante Y al final te encontré a ti En ese momento Es verdad que Superamos a Rhin Gracias Y sal Ahora que finalmente Puedo pelear sin ti Estar contigo Es mucho más divertido Tú Quise desencenerar a esta junta Pero Si no me sigues Si no me sigues en ritmo No dudaré en dejarte atrás ¿Desde cuándo eres tan presumida? En fin Encantado de jugar contigo ¿Es cosa mía? Ovachir ahora parece más maduro Parece más contento ¿No? Se siente ahí ¿Toda? Llegaste como Toto Mierda Parece que no has cambiado nada Bien Ese es el avance del personaje Oye Rhin Dime una cosa ¿Por qué perdí contra ti? ¿Ah? ¿Qué me faltó? Para poder derrotarte ¿Qué es la historia? Es un secreto Hasta un mundo podría responder eso Fue la suerte Espera un momento No puede ser algo intangible Como la suerte Y sí O sea Un rebote Para poder mejorar más La suerte No es un factor casual Es el elemento oculto En el campo Que sonríe A los que siguen su deseo Si no puedes entender eso No puedes vivir En un mundo de victorias Y derrotas O sea El rebote puede salir A cualquier lado A ver a ver a ver Felicidades por haberme Superado la segunda fase Preguntan ¿Qué es la suerte? ¿Eh? Que tema tan interesante Muy bien Pasen por esa puerta Como recompensa Por superar esta fase Les hablaré De cómo funciona la suerte No Jodeme que La última fase Es la suerte Al azar Es solo una casualidad ¿No? Sí Así es como lo interpretan Los mediocres que pierden Es como lo ven Con sus diminutos cerebros ¿Qué? Cállate y escucha Les preguntaré algo ¿Alguna vez Los ha cagado encima Una paloma? Es una situación desagradable ¿No? Pero Cuando les cae encima Su mierda Se fijan En que el suelo Está lleno de ella Y si miran arriba Verán a un montón De palomas encima Lo llaman mala suerte Cuando podrían haberlo evitado Si se hubieran fijado En su entorno Un poco antes Oiga ¿De qué está hablando este? La suerte O la mala suerte No sé Otra pregunta En la tómbola De un festival De verano Si el dueño Del puesto No mete un número Ganador Podemos decir Que el que no gana Tuvo mala suerte ¿Pero qué tonterías Estás diciendo? La suerte No está Por todas partes Solo le llega A los que se ponen En su camino Pasa igual En el campo Vean el fútbol Como una serie De sus Tiene que estar En el momento justo ¿No? Es lo que le hace Ser a un goleador Convertir el cero en uno La reproducibilidad Y crear una fórmula Para sus armas Todo lo que han aprendido En Blue Lock Se trataba De aumentar La inevitabilidad De marcar gol Pero Cuando su inevitabilidad Choca con la del rival Les guste o no Se crea una casualidad Y se vuelve La zona cero De la suerte Esta última jugada Ha sido eso Cuando el número 16 Avanzó Para tirar A la portería Estos cinco Desaceleraron No se frenaron De golpe Quitando el número 15 Que previo Que los burlaría En ese momento Todos se quedaron Mirando el tiro Claro En vez de seguir la jugada Como deberían haber hecho El número uno No solo no frenó Sino que aceleró Hacia el 15 Se dio cuenta De que no habría pase Y de que el 15 Se bloquearía El tiro Siguió corriendo Porque apostó Por la posibilidad De que le cortaría El tiro Mirá vos Bien, bien, bien Oye, oye Espera Puede ser cierto Pero el lugar Donde cayó el balón Fue suerte Y bueno Puede llegar a pasar Pero uno tiene que estar ahí Ciertamente Pero hablas de la posibilidad De que el balón De que el balón Hubiera sido tuyo Imagínate Que el número uno Desacelera Como el resto El balón Podría haberle llegado Igualmente Pero si hubiera Conseguido el balón En esa zona La defensa rival Se le habría echado Encima Antes de poder tirar Es decir No era una buena posición Para un delantero Por eso El número uno Fue a una zona Donde poder tirar Rápidamente Se puso Donde podía sacar El número Bien, bien, bien Esa es La mentalidad delantero Ahora comprendo Al quedarse cerca De la mierda Rin revivió La posibilidad De poder marcar ¡Ay! ¡Qué asqueroso! Obviamente El balón Le pudo haber caído A un rival De haber pasado eso Habrían contraatacado Y sin duda Habrían ganado Así de igualado E intenso Ha sido este partido De fútbol Mirá vos Muy buena explicación De la suerte Y de dónde Tiene uno Que posicionarse Siempre, ¿no? No teniendo la suerte A favor Si no hubieras Hecho nada Se habría desperdiciado La ocasión Porque obviamente Te falta la mentalidad Para reaccionar A las casualidades Ese momento fortuito Pasaría sin que pensaras En cómo reaccionar Mejora Para aprovechar La ocasión Cuando te llegue Descubre Donde habrá Una ocasión Y luego espera Ya que la diosa De la fortuna Solo le sonríe A quienes se dan cuenta Bien, bien, bien Hay un montón Acá de delanteros En Argentina Que uno siempre Siempre le queda El rebote Y siempre está Solo para Invocarla Invocarla, ¿no? Eres un perdedor Si quedas a la merced De la suerte Si lo has dado todo Levanta la cabeza Acepta el resultado De las casualidades Y grábatelo bien En la cabeza La suerte La suerte La suerte solo le llega Al que deja el alma En la pelea ¿Así funciona la suerte? Rin ¿Tú sabías todo esto? No todo Lo que dice Ese maldito Cuatro ojos Es cierto Yo También tuve La posibilidad De no marcar El gol No era una ocasión Que creé O controlé Yo Esa casualidad Que creaste Tú Me llegó A mí Por suerte Solamente Pude vencerte Gracias a la suerte Ese gol Era mi forma De aceptarlo Y mi castigo Para recordar Que me derrotaste En la capacidad De aceptar el destino En la victoria Y la derrota Bien Pero todavía no nos explicaron La otra fase Pero muy buena explicación De lo que es La suerte en el fútbol No Incluso Creí superarlo Pero en realidad Perdí Contra Perdí Y me eligieron Tengo que aceptar Ese hecho Si no No habrá una próxima vez Debo añadir Esa pieza De la suerte Antiproceso mental Y actualizar ese conocimiento En mi cerebro Una pieza más Del rompecabezas Me encanta Debo ser un nuevo Yo Bueno Ustedes han logrado Pasar la segunda fase Ya han aprendido El principio Para crear La reacción química Bien Ahora toca La tercera fase ¿Cuál? ¿Cuál? Como prometí Harán una concentración Con los mejores jugadores Del mundo Para empezar Jugarán un 5 contra 5 De 24 horas ¿Contra quién? Quinteto mundial Han estado enjaulados Sin embargo Ya es hora De que conozcan El mundo ¿Quién es el? Uh Mi telcapítulo Es cierto que algo había dicho Me había olvidado completamente Pero No creo que sean famosos Tipo No sé Te metan un Cristiano Un Messi Es Luna El vástago del Real Madrid ¡Yo! Mi ilustre club español El máximo volador De la liga inglesa Adam Blake Me está jodiendo El mejor lanzador De faltas del mundo Pablo Cavazos ¡Yo! Y el tanque pesado De las babelas Dada sielva ¡Esto es una locura! ¡Ellos son los mejores Delanteros del mundo! Oye Tokimitsu ¿Eres un fanático Del fútbol? La pregunta ofende ¿Qué equipazo? ¿Vamos a jugar un partido Contra esos tipos? Me siento muy emocionado Y asustado Al mismo tiempo ¿Ah? Creo que no conozco Al de la cabeza rampada Del centro Ah, es verdad Se llama Julian Lockie Es la nueva superestrella De la liga francesa Y por cierto Apenas tiene 17 años Tiene la misma edad que yo Ese sería como El Mbappé De De ahí Por cierto ¿Y Rin? Cierto Rin siempre Se va por su cuenta Al final del día ¿A meditar? Bien O sea que La fase 3 Es vencer a Jugadores De categoría Que dicho sea de paso No conozco a ninguno Chabón Ni siquiera el argentino Que apareció ¿Qué haces aquí? Serán alimentados para ser La verdad que ni idea Aunque es bastante doloroso Idiota ¿Para qué haces todo esto? Es mi tratamiento Me enfrio con yoga y meditación Guau Y lo más es diario El otro se puede ver que es así Si vas a molestar Vete Aplastar a Sae Noshi Lo es todo Para mí Oye Lleva un tiempo Preguntándomelo Rin ¿Tu hermano y tú Se llevan Muy mal? ¿Qué? Bueno No Es que No del todo Es una relación rara Pero sana Que mejorarás Si logro derrotarlo Es como Verse rivales ¿No? Como Naruto y Sasuke Ponele Creo que si estoy contigo Llegaré a ser mejor Rin Te considero Mi rival Uy Y ahora Tiene otro rival más Para mí Tú no eres nadie Y mucho menos un rival No Pero él Es un año menor que yo ¿No? Es un puto engreído Es verdad Que me ganaste En ese partido Y en ese instante Pero no se volverá A producir Esto no puede ser Para enfriar No es ni una pose De yoga ¿Verdad maldito? Es una pose llamada No me vas a ganar En la vida Hijo de tú Aún no he llegado Pero algún día Lo venceré No me No me No se va de cara Sí Una disculpa Me dejé llevar Bien 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 Solo jugué A nivel de prefectura No pensé Que fuera A medirme Con los mejores del mundo Bien Con los mejores del mundo No me Eh No me provoca Tanta euforia Como debería ser ¿No? O sea Está bueno Todo con los mejores del mundo Pero Quizás Si conociera yo A los jugadores Me engancharía más Porque ni siquiera Conozco al argentino O lo imagina Es verdad Horrible 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 Pero bueno El monstruo Dentro de mí Se ha marchado Ah Sí Es verdad Dijiste algo De oír su voz Cuando jugabas al fútbol Sí Mirá Esto está oficiando Dending Solo Escucho mi voz Cuando juego Y eso es malo Bueno Venir a Blue Lock Y conocerte Ha tenido Todo el sentido Del mundo Es un poco raro Y también me cuesta Mucho entenderlo Pero él me da valor Bien Señal O sea que la fase 3 Revolvemos Al quinteto mundial Suena muy bien Seamos egoístas Bien 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 Eh Es muy parecido Al opening De De Black Clover Este ending Bien 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 Nos queda Rumbo a Enfrentar A los 5 mejores Del mundo Hay un brasileño Un argentino Un francés Y Otros dos Que no me acuerdo De donde Pero O dos franceses Creo que hay No conozco ninguno Lamentablemente Una pena Porque hubiera sido Bueno Reconocer a algunos Como para que me dé Más emoción En el partido siguiente Pero no es así A ver A ver A ver Esto que es Siguiente episodio Seguramente Encima está En japonías Bien 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 Esto Si Tenía Escenas Postcreditas Chabón Y Me la había perdido Claro Empecé a ver El capítulo Final Y el partido Ya estaba empezado Tuve que volver A este episodio Para ver Si si había Escena final Y Me la saltí Eso Para irme Rápido Chabón Así que Vamos a ver Igual Dejaré Lo que es La última parte Que había grabado Antes De La escena Postcreditos Bien Acá Yo ya lo había sacado Cuando este Empecé a hablar Si que listo Esto Como está En otro idioma Pensé Que era Escena Del próximo episodio Eso es Inglés No entiendo Nada Yo tampoco En realidad Se están riendo De nosotros ¿Qué? ¿Tú hablas inglés? No mucho Entiendo poco Gracias a la música occidental You're just gonna Spellet all the women Right? Oh shut up You can't I want to I want to Go to And Y los sustitutos Están en japonés Encima Así que Como para entender Lo que están diciendo Ring Wow Habla inglés Es increíble Yeah That's right There's no reason I've come to a place Like this Between tour Besides earning A little extra Bien Yo pensé que estaba Hablando Con tono Brasileño La primera vez Que vi Y lo saqué I like Your spirit You Y encima Y encima Hay un argentino Este Creo que es el argentino Hablan todos en inglés Yo no me gusta Para nada You're a Rini Toshi You're a Rini Toshi You're that guy Itoshi's little brother Right? He made a name for himself At one of the royal Supporting eight teams If you're his brother I'm sure You've got some Uh, algo del hermano Le está diciendo La tercera fase De Blue Love Partido Contra el Quinteto Mundial El Quinteto Mundial Gana el primero de más de cinco goles Como antes Qué pena que hablen Todos en inglés Chabón Yo pensé que iban a hablar Cada uno Bueno, ya verán Después de esto Mi Mi reflexión De Vamos a jugar Superestrella Pecosa Van a ver El devote De Guru Bajira Transformado Eh, qué bueno No, no Voy a dar Otro toque más Asombroso Te llevaste a Cavazos Bien Bajira No, ese Cavazos Ese es el argentino Chabón No se lo pasaré Alguien Que no supere Mi imaginación Solo toma Reacciones Que le permiten Evolucionar Este es Su nuevo fútbol Un estilo De conducción No es momento Chabón Para comérsela Toda Me gustaré A ti Prepararé Una jugada Inimaginable Para él Pero que me permita Tirar a portería Aquí Pásamelo Bajira No, le apareció Alguien de atrás ¿De dónde salió? En ese caso Oh, este es de 17 años El Mbappé De la serie ¿Qué se le agarró? ¿En serio, Pache? Usaron el movimiento Como inspiración Bien, bien, bien Empezamos ganando Entonces Ese es el argentino No bad Bien, bien, bien Y así termina Ahora sí Es el tiempo Oigan, incústiles ¿Quién dejó todo tirado? Yo Les dije que fueran ordenados Me había perdido Lo que es Todo Estas escenas ¿No? O sea El comienzo del partido Claro, yo ya empecé Ya estaban en el campo de juego ¿Y qué pasa acá? Tuve que retrocederlo Y sí Efectivamente Me había perdido Esta escena Así que bueno Lo dejo con el Val De el pasado Que todavía no había visto Todo eso Así que no va a tener Información Seguramente tendrá En el siguiente episodio ¿Eh? Así que Nos vemos Bueno Vamos a ver para dónde Va a encarar el siguiente episodio Y capítulo final De lo que es Blue Lock La fase número 3 Y fase final Al parecer Es la fase final O sea que acá termina todo Un 5 contra 5 Contra el equipo mundial ¿Eh? Una selección ahí De Bantancias de jugadores Interesantes Cosa que no conozco ninguno Como lo vengo diciendo Así que quizás No me emocione tanto Pero bueno Vamos a ver Para dónde va a encarar La situación Tremendo final De partido Tuvimos Apenas iniciar El capítulo Con la derrota De el equipo De Izagi Y bueno Al final Terminator Eligiendo a Izagi ¿No? Me hubiera gustado Que el partido Contra la Contra los 11 Contra los 5 Mundiales Sea Con el equipo Anterior ¿No? ¿Qué diríamos? La velocidad Teníamos ahí A Todo lo demás ¿No? O sea Era un equipazo Que dejamos atrás Ese hubiera sido genial Verlo contra Este equipo Mundialista Y No fue así ¿No? Porque todavía No tenemos Bien aceitada La máquina De Izagi Contra estos tipos Solamente Izagi y Bachira Se conocen a la perfección Lo demás Tendrán que jugar Un primer partido Con Izagi El cual recién Se incorpora Así que no está Tan Aceitado Todo ¿No? Así que hay que ver Cómo es la química Entre ellos Y demás Además que Este chabón Que es el pesimista No me cae para nada Bien Si bien es bien Grandote Y puede aguantar La pelota El hecho de que sea Bien asustadizo Y demás No me cae para nada bien Y creo que Es un punto Bastante negativo En el fútbol ¿No? Así que no sé Para dónde va a encarar Este episodio Y bueno Me interesa ver Al argentino jugando Qué personalidad Le hacen Y qué tono ¿No? Lamentablemente Bueno Por lo que pudimos ver En el avance Ese que se escuchaba Ahí en japonés Por lo menos El brasileño Hablaba con tono Brasileño ¿No? Vamos a ver Si lo demás Si el argentino Habla con tono Argentino Sería Pero Ideal El doblaje Se luciría Bastante Pero no sé Si lo hagan Lamentablemente No sé Si se tomen Esas licencias Poéticas Para decir Bueno Vamos a hacerlo Al argentino Que hable Con tono Argentino No sé Si lo hagan ¿No? Lamentablemente Pero bueno Sería algo lindo De ver Teniendo Acá Como escribimos A La voz De Dicara ¿No? A Lalo Garza Si es que es El director Quizás Si podamos Ver A alguien Con tono Argentino Porque Es bien Meticuloso En cuanto A las adaptaciones Y demás Así que Si es que Tenemos A Lalo Garza Como director Como director De doblaje Y las licencias Se lo permiten Quizás veamos O escuchemos A un argentino En doblaje ¿No? O por lo menos Tratando de Asemejarse Al tono argentino En el doblaje ¿No? Ya sabemos Lo estricto Y riguroso Que es Lalo Garza Como director De doblaje Que está En todos Los detalles ¿No? Así que Sería algo Bastante interesante Y bueno Lo descubrimos Recién En el próximo episodio ¿No? Así que bueno Gente hasta acá Capítulo 2 Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo En el de abajo En la descripción De los que es El grupo Facebook Si se quieren unir En el segundo canal Si se quieren Tener nuevos mensajitos En el Twitch Si quieren ver Besos En el próximo Capítulo Un saludo Tu futuro Mantendrás Mantendrás ¡Suscríbete al canal!